Buenas noches, Carlos. Muy buenas, ¿cómo estáis? Estamos hablando de que, desgraciadamente, Sólo Coideario ha sacado esta noticia, que la web del partido de Vox ha sido atacada desde ordenadores del Ministerio de Defensa y del Partido Socialista. Y esto, que es un escándalo a nivel nacional, pues ha pasado casi de puntilla por lo que son las noticias en los medios de comunicación. No, no, totalmente. Lo que está pasando con la prensa en España es muy llamativo. De hecho, el sistema que se ha inventado de supuesta auditoría privada a determinadas noticias, neutral, que hace una especie de chequeo de si la noticia es fake o no es fake, ha chequeado la noticia y lo sabemos, bueno, básicamente porque lo ha colgado en su página web. Esta noticia, según explican ellos mismos, ha sido comprobada, incluso con los autores del informe forense, y efectivamente han certificado que la noticia es real, cosa que, bueno, no deja de producirme un poquito de gracia, porque evidentemente nosotros lo que publicamos es real, evidentemente tenemos todos los documentos, pero me llama mucho la atención que te entren este tipo de servicios a intentar confirmar si la noticia es real o no es real, si consiguiesen demostrar que alguna de nuestras noticias es falsa, entrarían como locos a decir que nos inventamos las cosas, cuando certifican que es real y certifican una noticia, como tú estabas comentando, Jesús Ángel, que significa literalmente que desde ordenadores del Partido Socialista Obrero Español, el partido en el Gobierno, y desde ordenadores del Ministerio de Defensa, de defensa de todos los ciudadanos españoles, se ha hecho un bombardeo en pleno periodo electoral a un partido que está dentro del sistema de partidos, una vez que certifican ellos mismos que es real, dicen hasta aquí hemos llegado. ¿Perdón? ¿Perdón? O sea, estamos hablando de una noticia con una gravedad absoluta. Es decir, a partir de aquí caben dos opciones. O estos ordenadores han sido secuestrados desde fuera, y es eso que ellos denominan ordenadores zombies, o no han sido secuestrados desde fuera y, por tanto, han sido utilizados desde dentro. La segunda versión ya es letal, ya es letal, porque estaríamos hablando de que ordenadores del partido en el Gobierno y parte de la Administración, y en concreto del Ministerio de Defensa, habrían intervenido activamente en un ciberataque contra un partido en plena jornada electoral, perdón, en la jornada previa, en la de reflexión, y en los días previos durante toda la campaña electoral. Pero incluso si nos vamos a la opción más light, la opción light es para poner los pelos literalmente como escarpias. Es decir, que un organismo o una institución como el Ministerio de Defensa, o un ministerio como el de Defensa, con los sistemas de seguridad que tiene, realmente alguien puede entrar, puede utilizar los ordenadores, entrar a través de sistemas por Internet o a través de sistemas de secuestro online, puede utilizar esos ordenadores con los datos a los cuales se puede acceder a través de un ordenador del Ministerio de Defensa, que además, hemos publicado una siguiente información, ni siquiera estaba en el aparato puramente administrativo burocrático del Ministerio. No, no, no. Estaba en una de las instalaciones que tiene acceso a todas las comunicaciones militares, en la calle Arturo Soria, en Madrid. Es decir, no es una entidad llena de oficinas, de señores que tramitan los correos entre unos funcionarios y otros. No, 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 no. Está en un centro que pertenece a la pura defensa nacional y que tiene acceso a las comunicaciones militares. Entonces, cualquiera de las dos versiones es para dejar, literalmente, de verdad, a media población nerviosa. Bueno, pues, no media población, sino el 99% de la prensa ha decidido que es mejor no informar de ello. Bueno, pues ya tenemos dos noticias. Uno, que el partido Vox ha recibido un ataque desde ordenadores y desde IPs del Partido Socialista y desde el Ministerio de Defensa. Dos, que tenemos una prensa que, dependiendo de qué noticias sean, las sigue o las esconde. Y, aparte, Carlos, ningún partido político, ni Partido Popular, ni Ciudadanos, ha dicho esta boca es mía, porque podrían haber pedido abiertamente la dimisión, por lo menos, de la ministra de Defensa, porque esto es un auténtico escándalo. No, no, totalmente. Yo, la noticia es de las noticias que, de hecho, a mí cuando me lo dijeron, evidentemente pedimos todos los informes, lo comprobamos todo, porque la noticia es de una gravedad brutal. Es decir, significa literalmente que o hay fisuras o hay intención, cada uno que coja hasta que se compruebe y hasta que se demuestre, cada uno que coja la versión que quiera, pero que hay determinadas posibilidades de alterar un proceso electoral, no en la votación, pero sí en los días previos en los cuales los partidos intentan convencer a los votantes de qué opción es mejor y en los cuales ellos distribuyen sus programas electorales, captan a gente a través de afiliaciones, envían los programas para que la gente se los pueda leer, exhiben los mitines suyos, y durante ese tiempo en España habría un partido que, repito, desde el Partido del Gobierno, el Partido Socialista y desde el Ministerio de Defensa ha recibido un ataque. El propio informe forense, que también lo tenemos, que ha sido presentado ya y lo está investigando la Guardia Civil, de hecho está ya presentado ante el juzgado, ante la justicia, en ese informe se elimina por completo la posibilidad de que esto haya sido fortuito. Es decir, el volumen del ataque era de 33 millones de entradas simultáneamente. Vamos, de hecho ellos hablan de que es una red de ordenadores orquestada que ha bombardeado de forma sistemática. En el caso del Ministerio de Defensa, de esa IP ubicada en el Ministerio de Defensa, utilizó cuatro técnicas distintas de ataque, es decir, la intencionalidad está archi demostrada y el objetivo era tumbar los servicios de difusión de información de Vox en plena campaña electoral. O sea, la noticia es de una gravedad absoluta. Eso sería la explicación que ha sido un ataque externo al Ministerio de Defensa y al Partido Socialista, pero yo creo que aquí hay muchas sospechas a que haya sido el propio Partido Socialista desde sus ordenadores y desde el Ministerio de Defensa que hayan atacado la página web de Vox, porque esa sería la explicación más lógica, porque lo otro tienen que demostrarlo. Mientras tanto, están las IPs del Partido Socialista y del Ministerio de Defensa. No, yo sobre todo eso, oye, que la investigación judicial y que la investigación policial de la Guardia Civil siga su curso y nos diga qué es lo que ha ocurrido. Pero en el momento en el que tú recibes una información de estas, lo lógico es empezar a investigarla, empezar a informar a la población, porque, lógicamente, si la justicia se ha preocupado, si la Guardia Civil se ha preocupado por este tema, si ha habido incluso un comunicado del Ministerio de Defensa, porque hoy al principio se puede decir bueno, vamos a ver qué trascendencia tiene. Es que el Ministerio de Defensa ha abierto una investigación, por lo tanto, el Ministerio de Defensa está admitiendo que el hecho ha ocurrido. Es decir, desde ordenadores del Ministerio de Defensa se ha atacado la página web de Vox. A partir de ahí, bueno, el Ministerio de Defensa ha optado por poner una de las posibilidades por delante en la línea de investigación. Bueno, cada uno que haga lo que quiera, yo lo que espero es que la investigación sea seria, sea profunda y sepamos de verdad lo que ha ocurrido. Pero lo lógico, desde luego, sería pasar a informar de un hecho de esa gravedad. Yo quiero recordar lo que pasó en Estados Unidos con el Watergate, que estábamos hablando de que se habían puesto, oye, una serie de mecanismos de espionaje para saber qué hacía uno de los partidos. Bueno, aquí, traído al siglo XXI, lo que se ha hecho es acceder a los ordenadores, tumbar sus sistemas informáticos, impedir la difusión de todo el material electoral en plena campaña electoral y, además, con una duda obvia y lógica. Es decir, si tú has conseguido bombardear esos ordenadores para tumbar esos servicios, ¿qué te garantiza que no has conseguido entrar a través de otros sistemas para acceder, es decir, para realizar espionaje? Bueno, en Estados Unidos, con un caso como el Watergate, bueno, se hicieron películas, se quedó el país boquiabierto, aquí nos da lo mismo. Claro, entonces llegas a dos opciones. ¿Nos da lo mismo porque hay determinados medios que han decidido que no les da lo mismo? Bueno, opción A. ¿Nos da lo mismo porque resulta que el atacado es Vox y hay que tratarlo sistemáticamente como si fuese un apestado? Bueno, yo simplemente recordaría una cosa. Vox es un partido constitucional y constitucionalista y es un partido que ha recibido un ataque que es un ataque que en sí mismo es delictivo. ¿Nos da lo mismo que un partido plenamente constitucional y constitucionalista reciba un ataque delictivo? ¿Por qué? Porque hay determinada gente que lo ha calificado como partido tiznado. Bueno, pues nada, todo el que quiera contribuir a ese tipo de marcaje que siga. Pero es evidente que Vox es un partido que recibe ataques y no los lanza. Vox es un partido que defiende postulados constitucionales y constitucionalistas y no ataca a la Constitución. Vox recibe ataques en sus sistemas informáticos y en su página web y no lanza ataques. Bueno, pues la pregunta es obvia. ¿Quién es el fascista y quién no es el fascista? La pregunta es obvia. ¿Quién es el presidente del gobierno y quién estará seguramente detrás de los ataques? Carlos Cuesta, muchísimas gracias por estar con todos nosotros aquí en El Mundo del Rojo y te vemos mañana a las 22 horas con España Cuesta. Un fuerte abrazo. Un abrazo.